...tención al día está presente en la ciudad del Alto. Correctamente, pero vamos a esperar. ¿Qué pasó, Aurora Maldonado? Por favor. ¿Hay un accidente en el Alto, Aurora? ¿Esto es en el peaje, no, Aurora? Es así, a esta hora de la mañana... Hay cerveza. ...se ha suscitado un hecho de tránsito. El conductor manejaba en estado de piedad y no solo atropelló a una persona. Miren cómo quedó la situación. El minibus con los parabrisas saliendo, todo esto es lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana. Pero a raíz de que se iban a un festejo, porque ahí en el interior vemos que están con el traje de chutas de pepino... ...y se trasladaban hasta un punto donde iban a festejar el carnaval. Pero quiero decirte, Richard, que afortunadamente esto es un simulacro. Esa es parte de la campaña de prevención que está realizando la policía justamente. Vamos a hablar con el director regional de tránsito para que nos pueda explicar sobre las campañas y las actividades... ...que están realizando para concientizar justamente a la población. Muy buenos días. Así es, informar a la ciudadanía de que la Dirección Regional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial... ...de la Ciudad del Alto viene realizando intensas campañas a efectos de disminuir los hechos de tránsito. En esta oportunidad estamos realizando una recreación en la cual tenemos el eslogan que... ...para llegar a la fiesta, pero para disfrutar la fiesta, primero tienes que llegar a la misma. Podemos apreciar que son los bailarines que se están trasladando de un punto a otro después de haber consumido bebidas alcohólicas. Y lamentablemente en el trayecto a una nueva fiesta, llamemos así, es que el conductor ingiere bebidas alcohólicas... ...distrae, pierde las capacidades y tiene un hecho de tránsito en el cual lamentablemente pierde la vida al lado del acompañante. Y vemos en el vehículo los bailarines. ¿Estas campañas en dónde también se van a replicar, director? Bueno, estamos coordinando con el comando regional en temas de seguridad ciudadana, en temas de violencia contra la mujer... ...a efectos de que no se enlute el pueblo alteño, de que estas fiestas de carnaval, donde se va a demostrar algarabía, alegría... ...no enluten y generen llanto y tristeza. Las campañas van a ser intensas, el control también, tenemos efectivos, alrededor de 100 efectivos divididos en los tres turnos... ...para que los mismos realicen controles del seguro obligatorio de las ciencias de tránsito, el cinturón de seguridad... ...y que el conductor no se encuentre bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Recomendaciones para los conductores, porque si beben, no conduzcan. Así es, queremos exhortar a todos los conductores del servicio público y privado... ...que si van a asistir a algún tipo de acontecimiento social en el cual se higienan bebidas alcohólicas, no lo hagan... ...toda vez de que nuestro personal va a estar destacado en las diferentes arterias de la ciudad de datos relacionando el control. Muy bien, Aurora, esto no está lejos de la realidad, lamentablemente es lo que ocurre cuando usted consume bebidas alcohólicas... ...así que por favor tenga mucho cuidado. Sí, como colorido, como prevención, las imágenes también nos van a dar un mensaje. Esperemos no mostrar imágenes reales después del carnaval o durante el carnaval. Solo depende de nosotros para evitar estas imágenes y que te persiga la muerte. Solo para mi sargento que está por ahí también, bueno, está... Bueno, vale, sirve como mensaje, está bien y tener mucho pero mucho cuidado. Es, por favor, si conduce, no veo. Así es. 8.30 Cuando tu gracias, pues... Gracias.